La Tierra Caliente Ya no vengan a contarme chismes de que un tal fulano y también me engano hablan mal de mí La verdad es que ya no me interesa lo que de mí hablen, lo que me critiquen, si así son felices No me afligo, hago casonís de los envidiosos que tiran habladas Yo disfruto lo que me ha costado y si eso les arde, échense pomada Y échale mi viejo Ernesto Barajas Aquí le voy todo Su coraje no es que tenga mucho, tal vez ellos tienen mucho más dinero del que tengo yo Más bien es porque he sobresalido sin tener padrino, sin lamber a nadie y ser lo que hoy soy No me gustan las hipocresías, si alguien me cae mal, pues no le di hablar Pero si el compás a toda madre, ya sea rico o pobre, tiene mi amistad Leco crees y ya no va conmigo, así soy amigos y así he de morir Y no me importa lo que de mí digan, si hablaron mal de Dios, que no hablen mal de mí Yo disfruto lo que me compran, mi casa y mis carros, yo así soy feliz Mientras ustedes van criticando, yo sigo ganando dólares de a cien y billetes de a mil He escuchado a algunos amigos, dicen que he cambiado, que no soy el mismo, que se me subió Porque ya no voy a sus convivios, ni contesto al instante, llamadas y mensajes Que llegan al fondo, no he cambiado, solo he progresado, tengo mis pendientes, que debo cumplir Primero hay que atender lo que deja, después lo que apendeja, para sobresalir Yo no digo que soy hombre rico, pero si así sigo, pronto lo seré Ahorita voy a medio camino y aunque salgan topes, no me detendré Si lo sueñas, tú puedes lograrlo, así dice el dicho y lo voy a cumplir Ustedes siganme criticando, mientras yo voy ganando dólares de a cien y billetes de a mil Y aquí viene de nuevo, su amigo Gerardo Díaz De Tancítero, la ciudad de Morelia, tengo huertas de abacates por montón En Uruapa, tengo socios importantes, que me ayudan con lo de la exportación A Canadá y a Japón, hasta allá va el producto de tierra caliente También a Estados Unidos, en el Super Bowl, mis bolitas se venden Es grande el mercado y soy inteligente Cuando dan por diez yo ya vengo con veinte Y cántele como usted sabe viejo pinche Una Raptor o una troca de redilas, enlodadas pero llenas de billetes Por llamadas o reuniones personales, coordinando bien los cortes y los bletes Y aunque yo sea el patrón, me gusta ayudarle a toda mi peonada Lo mismo agarro el machete o el güiro y yo nunca me rasgo pa' nada El producto que mandó no tiene, pierde De la mera capital del oro verde Aquí movemos del gas y también de la loca que le llaman Mendes Para ser buen comerciante hay que saberle al cal y saber lo que vende Para servirle señores y si me preguntan soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos me quito el sombrero Y si una mujer me gusta las nalgas y pechos yo se los opero Y así le cantamos a toda mi gente que vende el oro verde compadre el gusto Amigo Europa, Tancito, Rita Cámaro Así es mero compadre Gerardo Díaz Salud pa' toda la gente de los Reyes, Periván y Ario Arrozal en mi viejo Somos puro a finarte en music señores Si hay trabajo soy cumplido pa'l trabajo Y si hay fiesta me gusta la diversión Me gusta jalar la banda y tomar whisky Un poquito solo hasta que salga el sol Con amigos y mujeres también si se puede Me detono mis armas y hacia una super del once un cuernito Fuertito tiro unas descargas No me critiquen por verme que ando a gusto Para eso trabajo pa' darme mis gustos Los tacos sin aguacates no son tacos Y el que no tiene palabra pues no es hombre Cuando prometo algo me gusta cumplirlo Y también se agradecen bien los favores Soy un hombre muy tranquilo si a mí me respetan con gusto y respeto Pero si me buscan pleito no más porque si yo de nadie me dejo Yo siembro los aguacates por supuesto Y también me gusta tenerlos bien puestos Aquí movemos del jaz y también de la loca que le llaman Méndez Para ser buen comerciante hay que saberle al jale y saber lo que vende Para servirle señores y si me preguntan soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos me quito el sombrero Y si una vieja me gusta las nalgas y pechos yo se los sopero Ándale pues compadre seguimos avanzando Le vamos a poner de los temas, de los temas con los que me embriago Y ya andamos mayos pedos eh Este bonito tema, este bonito tema Para los que les gusta llorar cuando toman Esta canción los va a hacer llorar Se llama y dice Cuando lloro mi Cristo Márcale compadre Márcale compadre Cuando lloro mi Cristo de mi alcoba le conté Recuerdos del ayer Todita nuestra historia Cuando explorábamos de nuestra piel Y ahogados de placer Livamos la dulzura de la gloria Le dije que juraste ante un altar Con ganas de llorar Quererme con locura Quererme con locura y para siempre Más otro que quebró la voluntad Sacándome de pronto de tu mente No pude No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor Lloraba por tu amor Lloraba por tu amor igual que un niño Cuando lloraba por tu amor Cuando lloró mi Cristo Y no vales el llanto que regué ¡Vieja pinche! ¡Vieja pinche! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Salud! Hoy vuelves en mi vida a aparecer Con pena te diré Que ya no siento nada Contigo ya todito lo voce Y no perdonaré Que hicieras que a mis ojos te llorara Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Cuando lloró mi Cristo De los temas con los que me he embriado Primera anni Este hombre le da en un capricho Por el lugar donde lloró mi Cristo De los thankedos... ...is que sonimm closet 3 lengua, y aquella se me subió, los señores se equivocan, ahí les va mi explicación, simplemente que ahora tengo lo que cuando ni yo, esa es la diferencia, que hoy la vida me cambió, no me olvidan ser el mismo, si para eso le chingé, dejar la vida de perro y darme la vida de rey. Ya no se hagan mil preguntas, cuestionarios ya no quiero, no se yo donde y cuando, gano y gasto mi dinero. Yo ya soñaba ser gente de los grandes de guerreros, estaba larga la fila, tenía en frente mil sombreros, poco a poco fui escalando, superando compañeros, y aunque era larga la cola, ahora yo soy el primero, varios carros, varias casas, varios lujos, ahora tengo, muchos chingos, mucha envidia, muchos charles salieron. Si señores he cambiado, hoy mi vida me he mejorado, pero no se me ha subido, para todos soy el mismo, solo más acomodado. Y bonito vosito mi jerarquía, y ahí le vamos, hasta la perla zapatilla con Pache Dozo. Tener los mejores carros, eso siempre lo decía, antes no sabía del mismo, y ahora tengo para escoger, pero mi vida es la misma, esa nunca cambiaré, es lo que me ha hecho ser grande, la clave del éxito es, y aunque ella me cambió la vida, yo siempre me mantendré, por la frente siempre en lo alto, pero en la tierra a los pies. No hay estrofeta en su tierra, para quedar bien cada esmal, mil favores he brindado, que puros problemas traen. En el gobierno y la mañana, tengo muy buenos amigos, y todos siempre en un talú, vienen a quedar conmigo, miren como son las cosas, soy el protector del palú, yo te les he hecho la mano, de mí hablan cochinero. Varios carros, varias casas, varios lujos ahora tengo, muchos chingos, mucha envidia, muchos charales salieron, y mientras pinga dinero, voy a tener lo que quiero, otra ronda para todos, yo soy más fino que el oro, el más grande de guerreros. Mi zancudita, esta debo, te traigo lo que te debo, estas flores y una banda de linda, gracias por cuidarme tanto, por bendecir mi trabajo, y a todos los de mi casa. Gracias por siempre escucharme, y por darme tanto, tú a mí eres un santo, es muy milagroso. Y en este día de tu santo, por eso te canto, espero te encuentres feliz y dichoso. La iglesia te honra y te invoca, porque tú eres el patrón de casos desesperados. Por eso es que a ti acudimos, los que en la frente y sentimos, y nunca nos has fallado. Te traigo estas veladoras, las flores y bandas, te cumplo mi manda, como en cada año. Y mientras yo siga vivo, mi fe está contigo, cantando, te pido, me sigas cuidando. Muchos tenemos problemas, y tú, como siempre, con tu manto verde y glorioso nos cubres. Muchas gracias, San Judita, recibe estas mañanitas, hoy día 28 de octubre. Y muchísimas gracias, San Judita, hasta luego, por todo lo bueno que me das, y todo lo malo que me quieres. Y esta es otra, de las composiciones, viejo. Siempre que hago algo en trabajo, en ti me encomiendo, y gracias a ti, salgo victorioso. Vas conmigo a donde sea, y así en mi cartera, también en mi piel, me tatua tu rostro. Mis anjuelitas, te alejo, te canto y te ruego, bendice mi vida, y también mi trabajo. Gracias por lo que me das, por lo que me quitas, y por protegerme de todo lo malo. Muchos tenemos problemas, y tú, como siempre, con tu manto verde y glorioso nos cubres. Muchas gracias, San Judita, recibe estas mañanitas, hoy día 28 de octubre. Muchachos, quiero que me acompañen a cantar una canción, porque el día de hoy, una mujer me despreció. Comparen, no es ni el primero, ni el último. Muchachos, quiero que me acompañen a cantar una canción, porque el día de hoy, una mujer me despreció. Ni el primero, ni el último, que fracasa en conquistar a una mujer. No soy el único, a quien despreció por tan pobre ser. Ni el primero, ni el último, que se atreve a confesar su decepción. No soy el único, a quien le rompen el corazón. Y yo no le ofrecí a la luna, no, porque no, no es mía. Y yo no le ofrecí el azul, tal vez se quemaría. Y le ofrecí un corazón, que de amor la vestiría. Contestó que no, de un corazón no luce, no. Y de amor se moriría. Gerardo Díaz y su jerarquía. Gerardo Díaz y su jerarquía. Gerardo Díaz y su jerarquía. Ni el primero, ni el último, que se atreve a confesar su decepción. No soy el único, a quien le rompen el corazón. Y yo no le ofrecí a la luna, no, porque no, no es mía. Y yo no le ofrecí el azul, tal vez se quemaría. Y le ofrecí un corazón, que de amor la vestiría. Contestó que no, de un corazón no luce, no. Y de amor se moriría. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.